Música Johannesburgo, un león atacó y mordió a un hombre que entró a la zona donde el animal vive encerrado en un área silvestre en Sudáfrica, de acuerdo con un video divulgado el martes, la ON, temática. Foto, pxgier. El video explícito divulgado por el sitio web News24 muestra al hombre, que se según se ha reportado es el dueño del campo silvestre, corriendo hacia una reja cuando el león lo comienza a perseguir. Luego el animal arrastra rápidamente al hombre hacia unos arbustos, alguien traiga un rifle, por si acaso, se escucha que otro hombre grita. Y una mujer dice llorando, por favor, ayúdenlo. Después se escuchan tiros. El portavoz de la policía Motlafela Mojapelo dijo que las autoridades están investigando el ataque ocurrido en el área de Tabacimbi, en la provincia del Impopó. Mojapelo dijo que el hombre atatado está en cuidados intensivos con heridas en la mandíbula y el cuello, en esta nota, Sudáfrica zoológico león ataque.